Hola, ¿cómo están? Miren, quería recordarles algo muy importante en el patronaje. Yo creo que se lo he dicho varias veces que los patrones que yo hago no tienen margen de costura. Así que siempre recuerden que cuando hacen un patrón, tienen que agregarle a la tela el margen de costura que es de un centímetro y medio a dos. Si quieren, lo pueden hacer en el patrón, así ya lo tienen y se olvidan. Otra cosa muy importante, cuando ustedes realizan patrones que llevan escotes, ya sea redondo o más bien semicircular grande o en B o el formato que tengan y después cuando lo tengan que coser, no se animan a hacer el ruedo o ponerles el pies, entonces cuando hacen el patrón van a realizar lo que se llama vista. Y hoy les voy a enseñar a hacer la vista y otras cositas más. Así que no se vayan, que ya empezamos. Y de mientras se suscriben, es muy fácil. Aquí tenemos un patrón de un blusón o el patrón base, que también tiene escote. Vamos a hacer la vista. La vista se hace así. Colocan un trozo de papel debajo del patrón y van a marcar el escote del patrón que hayan hecho. Pero ustedes marcan el hombro y el escote y el centro, ¿no? Siempre recuerden que estamos trabajando con la mitad y hay otra mitad del otro lado, va doble. Aquí, ¿ven? Es el original. Para hacer la vista, la vamos a hacer de 6 centímetros. Vamos marcando 6 centímetros. 6 centímetros. Y esto es lo que se llama vista. La recortamos siempre, recuerden, con la tijera de papel, porque si no, las otras tijeras que vamos a usar para telas se desafilan. Así que recuerden siempre usar una tijera para el papel y nada más. Ahí estamos. Y esta sería la vista. O sea, ¿ven? Esto que está aquí es lo que iría adentro. Entonces, cuando ustedes corten la tela, van a cortar esto y esto doble. Acá va a estar el doblez de la tela. Y entonces lo van a coser aquí atrás y les va a quedar prolijo del otro lado en la tela. Eso es importantísimo. Entonces, a esto lo llamamos vista. Vista. Lo llamamos vista. Que también estas vistas, si no se animan y el cuerpo delantero no lleva mangas, bueno, y tienen una pinza acá, la cierran y lo mismo hacen con la sisa. Hacen una vista para poner del otro lado cosiendo. Otro punto que quería dejarles en claro es lo siguiente. Como les dije que no doy margen de costura. Por ejemplo, si se les ocurre en este, por ejemplo, molde base, se les ocurre, no sé, acá en el escote agregar otra tela distinta. Por ejemplo, esto lo hicimos con lino y acá le queremos poner gasa o encaje o seda o lo que sea. Van a hacer siempre lo siguiente. Yo, por ejemplo, bueno, voy a darle 10 centímetros. 10, que es donde voy yo, por ejemplo, le pondría un detalle, ¿no? 10 centímetros. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, recorto para poder después ponerle la otra tela que quiero para combinar. Que lo puedo hacer donde se les ocurra. Yo lo puse acá en el cuello, pero lo pueden hacer abajo, de costado, en la manga, donde se les ocurra. No importa, eso no importa. Acá se les prende, ¿no? Se les prende esto. Muy bien. Siempre que hagan este tipo de cortes, le van a tener que agregar el margen de costura a esta pieza y a esta pieza. Porque si no, después, cuando lo van a unir con la parte trasera, o si es en la espalda con la parte delantera, no les va a coincidir. Ustedes siempre tienen que respetar la base. De lo que ustedes iban a cortar. Recuerden entonces que siempre que hagamos un corte para hacer detalles, hay que darle margen de costura a las dos piezas. Si hacemos un corte aquí debajo para ponerle un galón, una pasamanería, lo que se les ocurra. También un centímetro y medio, un centímetro y medio arriba. Las mangas las quieren dejar aquí de este tamaño, como habíamos hecho el patrón el otro día. Si quieren hacerlas tres cuartas o largas, pero con otra tela, también dejan centímetro y medio, centímetro y medio. Sienten, recuerden eso, no lo olviden jamás. Bueno, eso para mí es importantísimo, porque si no, no nos va a quedar bien. Bueno, espero que les haya servido. Son pequeños trucos, son pequeñas enseñanzas que hay que tener en cuenta. Nos vemos la próxima, suscríbete, seguime, que voy a darte más secretitos de la costura. Y viene una sorpresa en la próxima. Besos.